Gracias, don Manuel Bernal. Me he enterado de que ella no está aquí. Llevo mucho tiempo sin verle y me apetece agradecerle haber formado parte de mi vida. Gracias por sus clases de matemáticas en sexto, séptimo y octavo de GB. Gracias por el entusiasmo y la pasión que ponía en ellas. Me gustaban las matemáticas que me enseñó, a veces un poco alejadas de lo cotidiano. Me han gustado, las he estudiado, las he disfrutado. Ahora trabajo con ellas. En mi nombre y en el de quienes disfrutaron de sus clases y de su estar, muchísimas gracias. 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 Gracias.